Amor Quisiera que mejor no dijeras nada Lo veo en tus ojos, lo veo en tu mirada Yo sé que todo ese cariño se ha quedado terminado Creo que para ti fue fácil, porque en mí ya no quedará No bastará que lo digas Para que mi vida, si sé muy bien Lo quieres tanto No bastará Todo tu desprecio Yo puedo entenderlo Solo tú sabrás Cuanto lo amas Yo me marcharé Lo sé Y envidiaré su amor Aunque mi vida ya se está muriendo De amor Mi vida perdona Es que yo Te quiero tanto Sí No te olvidaré No te olvidaré Mi bien Aunque yo sé Sé que no Podré lograr No te olvidaré Tu amor Ni tu amor Ni tu cariño Lo sé, en vida perdona es que yo te quiero tanto La vida perdona es que yo te quiero tanto